La ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron desde el Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE, ninguna.